Hola, soy Lemoski y si te gusta hablar y debatir estos temas de videojuegos, no olvides suscribirte y déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de Summer Game Fest en Twitter ha posteado esto, anunciando, mostrando algunas de las compañías que van a participar en el evento de este año que se va a dar el 7 de junio. Son bastantes, son un montón, está Discord, está Dolby, algunas no son ni siquiera directamente desarrolladoras de videojuegos, pero lo que quiero hacer con esto es ver qué están haciendo cada uno, en qué andan todas estas, no todas, pero las que están haciendo videojuegos, quiero ver qué están haciendo, a ver qué podemos, qué podríamos esperar. Ahora, como les digo, esto va a ser un poquito inútil porque siempre hay sorpresas en este tipo de eventos. Ok, 2K, de hecho 2K sacó noticias hace poco, ok. Amazon Games, ya me hablaron de Amazon Games y lo identificaron de que Blue Protocol, yo no sé si va a ser Blue Protocol, ok. Yo no tengo fe de ver Blue Protocol, pero viendo que en estos eventos de Geof Kigli siempre aparecen todos los juegos tipo anime de la historia, pinta como que podría ser, ¿no? Como que quedaría perfecto. Blue Protocol Smith Silkson dice, apuesto que sale antes que el mismo Silkson, yo estoy seguro de que no va a ser así. Por lo menos para esta parte del mundo, si Blue Protocol lo lanzan allá en Asia, a nadie le importa Asia en este momento, pero para esta parte del mundo yo estoy seguro de que eso no va a ocurrir, Silkson va a salir primero, ok. No voy a apostar, porque ya apostamos por GTA. Esta vena, ¿qué es? Amazon Amazing Season Games. ¿Esto qué es? ¿Ha visto ese logo, siquiera esta página? Ni siquiera carga esta página. ¿Qué es esto? What the fuck is this? Vamos para Twitter. Amazing. Hermano, esta vena no tiene ni cuenta de Twitter. What the fuck? Oh my God. Oh my God. ¿Quién es esta compañía? ¿Qué es esta compañía, chat? Ok, volvamos al tema, ok. No nos desviemos. Anapurna Interactive. Que seguramente Anapurna tiene otros proyectos bajo la manga, pero ojo que Anapurna está haciendo We Kill Monsters. Que es probablemente el proyecto de juego independiente de lo más prometedor que hay. Es We Kill Monsters. Entonces, yo no sé si vaya a aparecer o no. Puede aparecer con un update. Puede aparecer con alguna cosa por ahí. Who knows. ¿Qué más tienen bajo la manga? Está Flock. Flock no se ha lanzado todavía. Tuatí, que es una vaina de escuela. Ghostbite. Blade Runner 2. Este otro juego, Blade Runner 2033. Este es otro juego, obviamente, en ese universo. No han dado muchos detalles a esto, así que esto podría aparecer. Viniendo a Anapurna, no me sorprendería que sea uno de esos pelijuegos. O juegos con mucho énfasis en la parte narrativa. Pero sí, Blade Runner es uno de esos juegos que Anapurna está trabajando. El otro es We Kill Monsters. De este, me encantaría ver algo. Pero este trailer sí lo voy a dejar. Creo que no hay ni diseño de sonido todavía en lo que han mostrado. No es... Tengo entendido de que no es Soulslike, por si acaso. Pero es un juego de acción-aventura. Ya sé todo. Igual yo tengo otro video en el Instagram, donde yo cuento un poco más de la premisa y todo eso. Por ejemplo, decir que esos dos proyectos son sus dos grandes proyectos en el horno. Creo que sí, a menos de que salgan con alguna sorpresa. Pero estos definitivamente son los dos más grandes que tiene Anapurna en este momento. Ark Games. ¿Qué están haciendo en Ark Games? Gigantic. Ok, este es un publisher, pero no se sabe en qué estarán trabajando. Star Trek Online. Neverwinter Adventures. Esto puede ser. Esta bien ya salió. No sé qué estará haciendo Ark Games. ¿Me entienden? Twitter. Ark Games Studios. ¿Esta vaina qué es? Esta humana no tiene ni siquiera Twitter tampoco. Otra vaina bien random que quién sabe qué estarán haciendo ahí en Ark Games. Está Atari. Da igual Atari. Está Bandai Namco. Ojo que Bandai Namco obviamente aquí podemos ver. Este evento va a suceder como dos semanas antes del lanzamiento de Shadow of the Earth 3. Así que muy probablemente aquí veamos más gameplay y otro trailer nuevo de Shadow of the Earth 3. Lo cual siempre es bueno. ¿Qué otro juego está haciendo Bandai Namco en este momento? Aparte de Shadow of the Earth 3, Little Nightmares 3, Sparking Zero, Sword Art Online, Blue Protocol que lo mencionaron por ahí. Y varios otros juegos de anime. Sin duality dual... No, Echo of Ada. ¿Esta vaina qué es? Dice, se ve muy relacionado con este anime. Es el mismo anime. Este anime de aquí. Sin duality. Sí, es un juego de anime. Típico de Bandai Namco. Siguiente. Ya sabemos lo que está haciendo Bandai Namco. Siguiente. Blumhouse. ¿Qué están haciendo estos? Blumhouse hace películas, hermano. ¿Por qué está aquí? Blumhouse Games. Ojo. Blumhouse, la productora de cine de terror, anuncia su división de juegos Blumhouse Games. La productora de Paranormal Activity y Megan. Ah, esta es la compañía que hizo Paranormal Activity. Ok. Y este es un estudio nuevo. Esta vaina no existía. Así que asumimos de que están haciendo algún tipo de juego de terror. Blumhouse Games. ¿Por qué? Game Studios. Estamos viendo todos los participantes del Summer Game Fest. Y estamos averiguando en qué andan. ¿Qué tienen anunciado ya? Cada uno de los participantes del Summer Game Fest. Que es el 7 de junio, recuerden. ¿Por qué? Game Studios. Slitherhead. Ah, estos manes están haciendo esta vaina. Proyecto muy random. Ok. Muy random. Luego está Capcom. Que Capcom seguramente va a tener su propio evento. Pero ellos normalmente muestran sus juegos en otras conferencias. Pasó con Dragons Dogma. También Dragonzuma. Me acuerdo que salió en varias veces en eventos de PlayStation y vaina. No se sorprendan de que veamos Monster Hunter Wilds aquí. O el próximo Resident Evil. Yo, la verdad, no tengo mucha fe del próximo Resident Evil. Pero, ¿quién sabe? Si muestran las dos vainas sería muy loco de parte de Capcom. Pero bueno. Day of the Deaths es otro showcase que también va a estar en esos días. Este dedicado a juegos independientes. ¿Deep Silver qué está haciendo? ¿Deep Silver son los que hicieron Dead Island? ¿En qué andan ellos? Pay Day 3. Que le fue súper mal. Dead Island 2. Que le fue bien. Chivalry no creo que hayan sido. Fueron ellos los que publicaron Chivalry. Ojo. ¿Y si aparece un nuevo Metro? Porque todo lo que aparece acá ya está anunciado y lanzado. Así que cuidado que Deep Silver anuncie un nuevo Metro. Yo sé que hay un Metro ya anunciado para realidad virtual. Pero, ¿qué pasa si tienen un segundo juego de Metro en desarrollo? De la vieja escuela. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Metro... ¿Cuál fue el último? Metro Exodus. Creo que salió en el 2020. 2019 ha pasado suficiente tiempo, ¿ok? Cuidado que vemos un nuevo juego de Metro. Devolver Digital. La gente hablaba de Deep... De Deep Locky Square. Ahí lo vi. Alguien que lo comentó. Yo honestamente esperaría que algo como Deep Locky Square lo muestren en su propio showcase. Que no han dicho fecha. No han dicho... No han confirmado si van a tener evento propio los de Devolver. Pero Devolver Digital aparece que va a estar acá. Discord Dolby. Me da igual. Electronic Arts. ¿Ustedes saben lo que tiene Electronic Arts? Anunciado, ¿verdad? Ya ellos dijeron más temprano en el año de que este juego lo veríamos a mediado del 2024. O sea, que van a mostrar un poco más. Así que yo esperaría ver Dragon Age Dread Wolf. Que ojo, hay que tenerlo en la mirada a Dragon Age. Ahí está. Reveal Summer del 2024. Yo esperaría ver este juego en este evento del Summer Game Fest. Y ojo, hay que mantener a Dragon Age en la mirada. Porque estamos pasando por un momento muy dulce para los juegos de fantasía medieval. Ya salió Elden Ring. Ya salió The Dragon's Dogma 2. Ya salió Baldur's Gate 3. Y toda la vaina. Aparte de que están dando Dragon Age Inquisition gratis en Epic. Eso no es casualidad. Normalmente eso es también una movida de marketing. Porque... Sí, yo estoy casi seguro de que vamos a ver este vaina en el evento. Lo otro. Dragon Age Dread Wolf está siendo desarrollado por Bioware. Bioware no está en un buen momento porque el último juego que sacaron fue Anthem. Que fue un live service. La verdad es que todo el mundo... Bueno, yo esperaba que ese juego le fuera mal y le fue mal. Antes de eso sacó Mass Effect Andromeda. Que para un fan de Mass Effect que lo soy, para mí Andromeda no existe. Entonces no está en un buen momento Bioware. Pero esta es una muy buena oportunidad para ellos. Para redimirse con un juego que va a ser single player. Con un juego que es metido de lleno en el flow RPG de siempre de Bioware. Entonces hay que mantener la mirada. Si le gusta ese flow de fantasía medieval, este es un juego que tiene que estar en tu radar. El Dragon Age Dread Wolf. ¿Vale la pena Dragon Age Inquisition? Yo te diría que en este momento no mucho. Porque el juego tiene mecánicas y cosas que puede que choquen. Es un juego que ha envejecido y ya tiene 10 años. Dragon Age Inquisition. Pero fue juego del año en su año. En el 2014 ganó el juego del año en algunos sitios. O sea que si te lo están dando gratis hermano, descárgalo, pruébalo y ahí sacas tus conclusiones. Me emocioné solamente de pensar que podemos ver Dragon Age Dread Wolf aquí. Aparte de eso, obviamente están los EA FC 25. Obviamente está... ¿Cuál otro? Need for Speed. Yo no creo que muestren nada de eso en este evento. ¿Por qué? Porque ese tipo de productos de servicio de EA normalmente se los guardan para su propio evento que en los últimos dos años ha sido un mes después del Summer Game Fest. O sea, en julio yo esperaría que ellos tengan algún tipo de evento y ahí hablen del próximo FIFA. Ahí hablen de si tienen algún juego de Need for Speed y toda la vaina. Pero acá yo espero que sea Dragon Age Dread Wolf. Siguiente. En Bark está aquí también. En Bark son los que hicieron The Finals. Pero aparte de eso, En Bark está haciendo otro juego, otro proyecto free to play que también lucé muy prometedor. Ark Raiders. Que si no han visto Ark Raiders... Cuidado que vemos de vuelta a Ark Raiders. Este juego hace rato que no aparece. No aparece como desde el 2021. Ya sabemos que En Bark, los que están desarrollando este juego, van a aparecer en el Summer Game Fest. Este juego va a ser free to play. Hemos visto el éxito rotundo que ha sido Hell Divers 2. Más le vale que Hell Divers 2 mantenga a su comunidad bien alimentada, ¿ok? Porque este juego viene directamente a competir y en el modelo free to play contra Hell Divers 2. Ojo, yo estoy asumiendo de que lo podemos ver en este evento del Summer Game Fest. Porque ya ha pasado bastante tiempo desde que anunciaron este título. Ya The Finals es un juego, un proyecto que ya lanzaron. O sea, que no están trabajando en dos cosas a la vez. Entonces, yo esperaría que este sea el proyecto que nos anuncias, que nos muestren en el Summer Game Fest. Y probablemente hasta con una fecha de alguna alfa cerrada o alguna beta cerrada o algo así. Pero viendo el éxito rotundo de Hell Divers 2, yo estoy seguro de que los tipos dijeron así. Ok, nuestro juego entonces tiene una audiencia. Vamos a meterle turbo, hermanos, porque hay gente que quiere jugar algo como esto. Así que no puedo esperar a ver qué noticias hay, a ver si aparece de vuelta esto. Y encima va a ser multiplataformas y free to play. Nah, good shit. ¿Cómo es la vaina, no? Aparece Hell Divers 2 y por ahí mismo va saliendo una competencia. Bueno, aparentemente como que va a salir algo de competencia por ahí. Siguiente. Epic Games va a aparecer. Focus Entertainment va a volver a aparecer acá. ¿Qué tiene anunciado? Porque Focus Entertainment es una compañía publicante que suele tener varios proyectos bajo su catálogo. Bajo el catálogo de ellos está Space Marine 2. Todo lo demás en realidad creo que ya han sido lanzados. Toxic Command es el otro, pero yo creo que Space Marine 2 es el proyecto más esperado de parte de Focus Entertainment de los que tienen anunciados. Hay que ver si no salen con un proyecto nuevo o una vaina así o algún DLC para un juego que ya tienen en el mercado. Entonces Focus Entertainment va a estar Funcom. ¿Esta compañía qué hace? ¡Oh! Estos manes son los que están haciendo el MMO de Dune. Ok. Cuidado que ya hemos visto algo de gameplay del MMO de Dune. Así que esto puede aparecer. Pueden mostrar. Hace un gameplay trailer del MMO. ¿Qué más? El Olloverso. Obviamente va a estar el Olloverso porque el Olloverso aparece en todos los eventos de fucking G of Kigli. I am 8-bit va a aparecer. No sé qué es esta vaina de aquí. No sé este logo de qué es. Inner Slot, que son los de Among Us. No sé si tendrán algún otro juego. Yo creo que ellos están trabajando en otro título. No me sorprendiría que aparezcan los desarrolladores de Among Us y acá anuncian un nuevo juego. Iron Maze. ¿Qué es esto? Dark and Darker. Ok. Dark and Darker no está en acceso anticipado, una vaina así. Definitivamente va a tener noticias de Dark and Darker. Esta vaina que es. Hiyama Games. Ok, estos son los que están trabajando en Enotria The Last Song. Que por cierto sacó un trailer, Enotria. Hablando de a fondo del gameplay. Sale un día después de mi cumpleaños. El 19 de septiembre sale Enotria. Así que asumo de que van a mostrar de nuevo a Enotria en este evento. Ese es el Dark of the Medieval, muy bueno. El Dark and Darker. El Dark and Darker, sí, sí es. ¿Qué otra compañía? Magic the Gathering va a estar acá, en el Summer Game Fest. NC Software. ¿En qué está NC... Ok, NC Software se llama? NC Games. ¿Quiénes son los que hicieron Gear Wars? NC Soft. Lineage. Aion. Lineage 2. Todo tipo de MMOs coreanos. Están haciendo en NC Soft. No tengo ni idea de qué van a hablar. ¿Qué es esto? Blade and Soul ya está ahí. Nace, lanzó también. No sé qué va a anunciar o qué va a mostrar NC Soft. Ok. NetEase. Ellos son los de Marvel Rivals. Aparte de Marvel Rivals, creo que están publicando otro título. Once Human. Está debajo de su catálogo. Y otro juego de anime, ok. Un montón de juegos de anime. Ojalá que veamos el Once Human. Ojalá que muestren finalmente la fecha de lanzamiento. Netflix Games. Nexon. Que Nexon también es parte de los que están trabajando en Arc Raiders. Así que... Cuidado. Niantic. Que... Niantic también están trabajando con Capcom en el juego que es el Monster Hunter. Que es un Pokémon GO. Así que... Capaz ahí vemos algo por ahí. No creo que veamos algo de Pokémon como tal. Porque Nintendo no está acá. O por lo menos en esta página no aparece Pokémon. Entonces yo creo que... Si aparece Niantic y aparece Capcom. Yo asumiría que tiene algo que ver con el juego de... Monster Hunter para teléfonos. Party Animals. Que ojalá que Party Animals haga algo, ok. Necesitamos contenido. Necesitamos noticias que se mantenga relevante. Que no lo han hecho. ¿Saben cuál también ha desaparecido el mapa por completo? Fall Guys. ¿Qué coño pasó con Fall Guys? Ok. Playon. ¿Qué está haciendo Playon? ¿Qué más podemos esperar del Summer Game Fest? Oh my God. ¿Qué es esta página totalmente corporativa, hermanos? ¿Dónde están los videojuegos? ¿Dónde está el Flow Gaming? ¿Fall Guys se vendió a Epic? Sí, pero después de Epic yo no sé. No he hecho nada con eso. O está haciendo algo y no le prestaba atención, la verdad. No sé. Son publishers, no developers. Playon es publisher. Pero quería ver su catálogo y al final lo encontré, encontré un poco de proyectos que la verdad es que mira, por ejemplo, Playon aparece acá y aparece Dead Island 2. Entonces no sé si es que Playon es parte de Deep Silver o al revés, Deep Silver es parte de Playon. No sé. Porque veo que hay como una relación entre los juegos que publica Deep Silver y los que publica Playon. Entonces, no sé. No sé. Ok, volviendo al tema. Está PlayStation en esta lista de partners del Summer Game Fest. Ojalá que haya un PlayStation Showcase antes del Summer Game Fest. Ojalá que suceda ahorita a final de mes. Y luego de allí en el PlayStation Showcase, pues hablen un poquito más de algo. ¿Por qué? Porque ya sucedió así el año pasado. El año pasado en el PlayStation Showcase hablaron un poquito de Spider-Man. Y luego en el Summer Game Fest hablaron un poco más. Mostraron algunas cositas por aquí y por allá. Entonces, ojalá que vuelvan a hacer eso. No creo que sea Bloodborne para PC. No creo que esa vaina no existe. Ya olviden Bloodborne para PC. Entonces sí, PlayStation está acá, pero yo no creo que tenga una presencia tan fuerte de mostrar muchas cosas. Pueden mostrar algo interesante, pero no sé si vaya a ser como con una revelación así súper gigantesca. O múltiples títulos revelados por parte de PlayStation aquí. Yo no creo. El remaster de Horizon, sí. Que ya Horizon hasta lo quitaron del PlayStation Plus Extra. Así que asumimos de que ya prontito van a anunciar eso. Así que sí, a lo mejor el mismo remaster. Que ojalá que no sea así, o sea, gastarse un espacio del tiempo de este evento para un remaster de Horizon. ¿Qué día es el Summer Game Fest? El Summer Game Fest es el 7 de junio. Así que ya saben, tenemos una cita hermanos. Porque el 7 de junio vamos a estar acá atentos a todo lo que salga. Pocket Pair son los de nuestro queridísimo Pal World. Eso significa que acá seguramente vamos a ver el update este en donde estaban hablando del modo arena para el juego. Que no sé qué. Yo creo que lo vamos a ver aquí. Private Division va a aparecer acá. Y Private Division son los de No Rest for the Wicked. Entonces a lo mejor hay algún tipo de actualización importante para No Rest for the Wicked. Que es un proyecto de lo más importante que tiene Private Division. Que ellos son parte de Take 2. Pero aparte de No Rest for the Wicked, ¿qué otro proyecto tienen? Anunciado, ningún otro. Bueno, sí, tienen esta vaina. Tales of the Shire. Ojo que es del Señor de los Anillos. ¿Saben cuál es mi problema? Que ya hay tantos juegos de este tipo. De granjita. Puedes crear y organizar tu casa. Y puedes jugar con tus amigos. Que no sé qué. Hay tantos juegos ya en ese mismo espacio. Que ya lucen genéricos. Y eso se ve lindo, dice. Yo sé. Como todos los demás juegos de este tipo están lindos. Pero es que hay muchos. O que hay demasiado. ¿Se sabe la fecha de No Rest for the Wicked en Play? No, no han sacado fecha de No Rest for the Wicked para ninguna otra plataforma que no sea Steam. Ahorita están bastante enfocados. Y ya dijeron de hecho de que planean de que el juego por lo menos se quede en Early Access. Pues hasta finales de este año. Por lo menos. Y de ahí yo no sé si van a lanzar el juego en PlayStation antes de la versión 1.0. Así que yo esperaría que la versión para consolas llegue el próximo año. Continuamos. Esta Razer. Da igual lo que haga Razer. No tiene nada que ver con videojuegos como tal. Riot Games. Esperaríamos que sea 2X KO. Me hubiese gustado pensar de que Riot Games podía sacar algún otro juego independiente en el universo de League of Legends. Así como lo hizo con The Mage Seeker. Así como lo hizo con el juego este de Ruin King. Así como lo hizo con el juego de Echo. Pero esa división de Riot Forge murió. La mataron. Entonces yo no sé si van a continuar haciendo ese tipo de proyectos. Entonces lo único que nos queda de Riot Games es el juego de peleas. Arkane 2. Yo sí creo que es posible que muestren algo de Arkane 2 aquí. Pero me vale... Estamos hablando de videojuegos, ok. Pero sí, Arkane 2. Yo sí creo que puede aparecer acá. Ojo y aparece S-Game y aparece PlayStation. Combinación peligrosa esta. No me había percatado de que estaban las dos. Porque S-Game y PlayStation. Son los que hacen Phantom Blade Zero. ¿Qué pasa si hay algo de Phantom Blade aquí? Este es Phantom Blade Zero. Este juego está desarrollado por S-Game. Y publicado por PlayStation. Les menciono porque aparecen los dos logos en esta lista de partners. Así que yo no sé. Pero que aparezca PlayStation y S-Game. Podemos ver algo de esto. Este trailer. Que es el único trailer largo que tenemos del juego. Salió el año pasado. En el PlayStation Showcase. Eso que es un Souls. No creo que sea un Souls. Es un juego de acción. Que tiene la perspectiva más o menos de Souls-like. Pero no creo que sea un Souls-like como tal. O sea, no creo que haya stamina. No sé, no sé. O sea, hay hasta otros momentos. Hay caminas en las paredes. Y va a ir a platforming. Hay momentos ahorita en donde van a ver en el trailer. En donde apareces peleando en medio de una carretilla. En medio de una carretilla. Una carreta con otra persona. O sea, que cosas que no suceden en un Souls-like. Esta vaina, por ejemplo. Esto tú no lo ves en nada que tenga que ver con From Software. Entonces yo creo que es un juego de acción. Ok. Ese juego es Phantom Blade Zero. Ese juego está desarrollado por esta compañía de aquí. Y está publicado por esta compañía de aquí. Y como las dos están acá. No me sorprendería de que veamos algo de Phantom Blade Zero. Ojalá. Por ahí dijeron de que se esperaba un downgrade de esto. Yo honestamente veo estos gráficos y no esperaría un downgrade. Y no lo esperaría. Porque los escenarios no están plagados de... Ni de otros NPCs. Sí hay detalle en cada personaje. Se ve muy cool. Pero no creo que sean gráficos tan demandantes. O sea, lo que yo estoy viendo aquí, por ejemplo. No luce tan demandante. Se ve detallado porque han jugado muy bien con otros efectos de partículas y eso. Pero no es como que puedes interactuar con cada una de estas cosas que te va a restar performance. Entonces yo no esperaría un downgrade. Si el juego se lanza así de que se ve así de bien. No me sorprende para nada. No sé qué esperar este juego dice. Pero espero que sea bueno. Yo también espero que sea bueno. Y viendo lo que ha pasado con Lies of P. Viendo lo que promete Black Mead Wukong. Viendo lo que ha pasado con Stellar Blade. Todos juegos hechos por estudios que no venían de una trayectoria super triple A. Todos vienen de Asia. Y todos van por este mismo flow. Acción medio cinemático. Medio Souls-like. No porque este no puede mantener esa línea y cumplir con las expectativas. Ok, Samsung. Da igual Samsung. Está Sega. Que Sega creo que no tiene nada anunciado. Hay que ver. El juego de tenis. Ah, Metafor. Claro. Tienes toda la razón. Aunque ya de Metafor hemos visto bastante. Quién sabe. A lo mejor si aparece Metafor una vez más. Yo creo que ya. Con Metafor yo creo que ya solamente espera que se acerque la fecha y dispara toda tu maquinaria de marketing. Y si cuando sale el DLC de Persona 3. Perdón. El DLC de Persona 3 Reload. ¿Qué fecha tiene? ¿Sale en septiembre? Para septiembre creo. Pero saldrá en varias partes. Ok. 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 Entonces puede que veamos algo del DLC de Persona. Ah, y lo otro también. ¿Qué pasa con Sega? Lo otro que está sucediendo con Sega también es estos juegos que tienen anunciado de Crazy Taxi, de Shinobi. Y otros proyectos menores que anunciaron como 5. ¿Se acuerdan? El año pasado creo que fue en los Game Awards. Probablemente veamos algo como eso. ¿No? Un reel corrido en donde hablen acerca de esos 5 proyectos. Entonces puede que lo veamos acá. Está SNK. Que SNK tiene algunos proyectos anunciados. Tiene un juego de Metal Slug táctico anunciado. Está el más grande que es este Fatal Fury City of Wolves. Este juego todavía está anunciado para el 2025. O sea, para el próximo año. Y aparte de eso, más nada por ahora. Está Steam. Está Sun Blink. ¿Esta compañía qué es y qué hace? Sun Blink Games. ¿Qué están desarrollando? ¿Game Studio? Ok. Ellos publican, vayan ahí un montón de jueguitos cute por lo que vi. Hello Kitty Island Adventure. Este es el que es un Animal Crossing. Este juego salió el año pasado. Animal Crossing de Hello Kitty. No hay más nada. Probablemente vienen y anuncian algún juego. Así que no sabemos qué esperar de Sun Blink. Está Supercell. Que seguramente me van a hablar de Ronaldinho. Que aparece ahora en fucking Clash Royale. Una vaina así ojalá. Thunderful Games. Thunderful Games. ¿Qué tiene anunciado? Ellos son los que hicieron SteamWorld Build. Que ya se lanzó el año pasado. Ah, ellos tienen SteamWorld Heist. Este juego lo mostraron en el Nintendo Indie World. Creo que fue. O en el triple I. En la iniciativa triple I. En uno de estos eventos que hemos visto en los últimos días. Creo que fue en el Live Developed by Xbox. Anunciaron este SteamWorld Heist. Aparte de ese, pues no mucho más. Pero igual, todo lo que tenga que ver con Thunderful Games. A mí me llama muchísimo la atención. Porque ellos tienen un muy buen catálogo. Ellos son los de Planet of Lana. Ellos son los de Laika. Ellos son los de Viewfinder. ¿Esta vaina de Asuka qué es? Creo que esto también lo vimos en el Live Developed by Xbox. ¿Otro survival chat? Bueno. Otro survival. Chévere. Tienen esos dos juegos anunciados. Asuka. SteamWorld Heist. Hay que ver si anuncian algún otro. Me llama. Teami Studio Group. Me suena. ¿Qué están haciendo estas gente? Call of Duty Mobile. Pokémon Unite. Arena of Valor. What the fuck. Torn Bonner. ¿Cómo se llama el hermano enfermo de Hello Kitty? No sé, Ediponce. ¿Cómo se llama? Bron Kitty. Torn Bonner. Ellos son los de Chivalry, ¿no? Estoy casi seguro que son los que desarrollan Chivalry. Así que seguramente vamos a ver algún DLC nuevo de Chivalry. Que de nuevo, si no ha jugado Chivalry, está en Game Pass. Y es un gran juego. Gran juego. Ubisoft va a aparecer acá también. Ubisoft va a aparecer en el Summer Game Fest. ¿Qué podemos esperar de Ubisoft? ¿Algo de Star Wars Outlaws, quizá? Aunque ellos van a tener su propio Ubisoft Forward. ¿Qué pasa si hablan del DLC de The Prince of Persia The Lost Crown? Eso me haría muy feliz. No creo que suceda. No creo que suceda. Pero me haría muy feliz si hablan del DLC de Prince of Persia The Lost Crown. ¿Otro 130 dólares? No sé. ¿Qué más? Uncap Games. Algo de Rainbow Six Siege. Dice lo más seguro. No creo que le den espacio en el Summer Game Fest para anunciar algo de... O quizá sí. Me estoy adelantándome. A lo mejor sí. A lo mejor estamos como que... Wow, eso va a aparecer. ¿Qué van a mostrar? Y muestran alguna fucking skin nueva de Rainbow Six. O de... Hablan de X-Defiant. Que de nuevo, a mí me llama la atención X-Defiant. Pero en este tipo de eventos yo no espero ver fucking X-Defiant. Muéstrame algo más. Uncap Games. Uncap Games es un team de desarrolladores veteranos con una visión para re-definar la estrategia generada by creating a paradigm shift with a more action-oriented, fast-paced and fun-focused experience that can be enjoyed by everyone. Oh my, que puro palabrería, hermano. Muéstrame el juego. ¿Se me ya es aquí? No. Bueno, parece que no tiene nada anunciado. Así que seguramente acá vamos a ver en qué están trabajando. Es un juego de estrategia. Está Warner Brothers. ¿Qué podemos esperar de Warner Brothers? Nada. Multiversus. No, Multiversus ya se va a ver lanzado para entonces. Aparte de Multiversus, ¿qué más? Suicide Squad. El juego de Wonder Woman. Ya está confirmado. ¿Quién está desarrollando esto? A ver. Ojo, es Monolith. Yo no sabía que era Monolith el que estaba detrás de este proyecto. Y eso no es de Shadow of Mordor. Ojalá. Esta vaina fue anunciada hace dos años. Casi tres años. Quiero combate de Arkham, dice. Ya superen, la escena no va a volver. Ya Rocksteady murió, hermano. Y Monolith, yo sé que lo hizo bien con Shadow of Mordor, pero ya esa vaina murió, ¿ok? Ya Warner dejó esa vaina detrás. Capaz este juego es un live service y no sabíamos. Y ahí está. Ahí está en lo que están trabajando la mayoría de estas compañías. Este de nuevo, aquí aparece Round One. Así que a lo mejor hay más compañías que están participando del Summer Game Fest y todavía no sabemos. Igual, esta investigación que acabamos de hacer para averiguar en qué estaban cada una es un poco inútil porque siempre hay sorpresas. Siempre aparece algo que nadie estaba esperando. Así que esperemos de que esas sorpresas sean de nuestro agrado. Este evento es el 7 de junio. Bueno, obviamente lo vamos a ver acá en Twitch. Twitch.tv diagonal de Mosky. No puedo esperar. A mí cada vez que salen estos eventos, yo sé que hay gente que se pone y que, ay no, que el Doritos, que no me queda bien, que no sé qué. Ahí me vale el... Doritos, a mí me gustan los videojuegos, ¿ok? Así que todo lo que anuncien acá, yo estoy, ¿ok? Yo estoy. Me gusta, me llama. Por favor, muéstrenme más de sus proyectos. Creo que no han anunciado más nada. En la página del Summer Game Fest no han anunciado más nada. No, no han anunciado más nada. Así que ahí está. Summer Game Fest. No puede esperar, ¿ok?